Bueno, continuamos en este especial que estamos haciendo enfocándonos en particular en el tráfico humano que ocurre en el estado de la Florida que es el tercer estado con mayor número de víctimas y aquí tenemos a una y le damos la bienvenida a Katarina Rosenblatt, gracias Katarina por estar con nosotros que es la autora de este libro que se llama Stolen o en otras palabras robada porque desde los 13 años ella la secuestraron, se la llevaron y durante cuatro años fue víctima de tráfico sexual y de abuso obviamente de menores, a su lado está Amor Sierra que es propietaria de Miami Tattoo pero una de sus misiones es borrarle los tatuajes a estas niñas porque los captores le ponen como marcas, para como si fueran vacas, como las vacas, como decían los nazis en los campos de concentración con los judíos, que las marcan, que tú eres mi propiedad. Exacto. Vamos entonces primero Katarina, a los 13 años te secuestran o te roban, ¿quién te robó? Bueno, es un amigo tuyo, bueno me lo puedes decir en español y yo ayudo si es que tiene alguna dificultad, a los 13 años te secuestro ¿quién? Sí, es una amiga mía nueva en el hotel cuando yo estaba en Miami Beach con mi mamá, ella escapó en relación con mi papá de violencia doméstica y es una amiga, una persona que está viviendo en el hotel pero ella es parte de un grupo de tráfico de humanos. Entonces tu amiga, el padre de tu amiga pertenecía a una banda de gente que estaba en el tráfico humano. Bueno, en el segundo caso, pero en el primero caso el hotel no es solo de mafiosos, de criminales, tráfico de humanos, ella es una participante en este grupo probablemente porque antes ella es una víctima y después ella es una reclutadora de tráfico. Pero bueno, en particular entonces esa primera vez me dices que tú estás en un hotel en Miami Beach y te viene y te recluta una amiga y ¿qué es lo que te dice? Sí, ella me dice, ah, tú estás aquí solita en la piscina, bueno, yo puedo ayudar con tu vida, cualquier cosa, vamos a ser amigas, tú sabes, y después como un mes es el grooming period, el proceso. Sí, el periodo de convencerte y de camelarte, ¿no?, para atraerte. Y entonces, ¿cuándo es que tú te das cuenta que estás secuestrada y que tienes que servir sexualmente a hombres? Cuando ella me entró en una relación con un hombre, que ella me dice, él quiere hacer como un papá, vamos a hacer un juego con él y tú eres un bride. Ah, sí, tú eres como la novia. Sí. Tú eras virgen. Sí. No habías tenido nunca relaciones sexuales. No, no, porque las vírgenes vengan más dinero. Oh, las que eran vírgenes se podían vender más. Y entonces, esa primera relación, cuando tú te das cuenta de lo que está pasando. Bueno, cuando yo fui para el cuarto, yo estaba con mi vestido blanco, yo creo que estamos jugando un juego con mi amiga nueva, y yo fui con ella y en este cuarto hay un hombre, 65 años, y él sin camisa, quiere, me entro en el cuarto y me tocaron mi pelo y hablando bien dulce conmigo, pero en mi corazón me siento mal. Claro. Que no está bien. Y después, después mi amiga bloqueó la puerta y comenzó a negociar el precio mío para mi virginidad. Wow. ¿Y qué edad tenía tu amiga? 19 años. Tú 13, ella 19. Sí, ella es mayor. Y entonces, cuando tú eres joven, tú lo buscas arriba, tú sabes, los mayores, como una persona que yo quiero ir con ella. Sí, te sirve de modelo. Exacto, como confianza. Pero en este cuarto, yo recuerdo orando, ay, Señor, ayúdame, porque yo no sabía que ese proceso que está haciendo, él está aquí en mi izquierda y ella es la derecha, y él quiere comprarme por sexo. Él me preguntó, ¿tú lo haces sexo con alguien? Me dice, no, ¿por qué tú estás preguntando? Yo estoy bien naif, inocente. Sí, sí, claro. Y este es el market que ellos están vendiendo, el inocente de las niñas y los niños. Y en este momento, mi amiga dice, rápido, mira, vamos a pagar por ella, yo quiero 500 dólares. Y él dice, bueno, ¿ella no tiene sexo? Y me dice, no. Y ella dice, sí, ella es una virgen. Y entonces, él quiere pagar 500, pero ella dice, no, porque ella es una virgen, yo quiero 550. Porque las vírgenes mandan más dinero, tú sabes. Claro, cuesta más, cuesta más. Para la fantasía de él, no es para mí. Para mí es un trauma. Para ti es un trauma, absolutamente. Es un trauma, es deleznable. Uno aborrece a la persona que hace eso. Pero tú sabes, María, gracias a Dios, yo no tomo las drogas. Porque las drogas, se abre la puerta del tráfico de humanos. Y yo no tomo, en este momento, él se puso bravo y me quita. En aquel momento, en aquel momento, tú no tomabas, bueno, no tomabas drogas, eras una niña completamente inocente, claro. Y mi mamá me dice, no tomas drogas, niña, y nunca ves que me tomas, yo no quiero tomar drogas. Porque te querían dar drogas en el momento en que te estaban vendiendo. ¿Quién te ofrecía la droga? Mi amiga. Tu amiga. ¿Y qué tipo de droga eras? Marihuana. Sí, como para alivianar el asunto. Pero gracias a Dios, en este momento no pasó nada y él se puso bravo, se pone en la calle. En aquel momento no ocurrió nada, no te vendieron entonces. No, me pelear, me dice, no quiero drogas, yo no quiero nada contigo, yo estoy, te siento como malo, que no estoy, seguridad, yo quiero ir con mi mamá. Me dice, yo quiero ir con mi mamá, ella está esperando a mí. Le decías tú a la amiga de los 19 años. Sí, y a él. Y yo no sabía, es mi primera vez para peleando de tráfico de humanos, yo tengo 13 años. Absolutamente, ¿y dónde estaba tu mamá en este momento? Ella está en el primer piso, cocinando a mí y esperando a mí, y después ellos me capturan el próximo día para que me muera y me dejan en la calle. Pero, ¿cómo que te capturan? ¿Quién te captura? Bueno, en este momento me confunde el proceso de ellos, tú sabes, el negocio. De la negociación. Exacto, y ella está bien bravo conmigo, y ella me cambió, y ella me dice, ahora tú necesitas pagar por eso, porque tú eres una mala niña. Mira, y el segundo día se fueron otras niñas con el grupo de tráfico de humanos, porque todo está en network en el hotel, y me trae otra niña y un hombre que está manejando el carro. Me puse en el carro, y me quita para otro lugar. Y te llevan para otra parte, y ahí es donde entonces ya no ves más a tu mamá. ¿Cómo es que entonces por cuatro años te convierten en una esclava sexual? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, María, yo quiero decirlo, es la primera y la única, pero no era la única vez que yo tenía esta experiencia. Y por una razón que yo no sé, solo Dios sabe, pero en este momento yo estaba en la calle, y ellos me dejaron para que me muera, pero Dios no se permite. Y me fui caminando para un payphone, y me llamó mi mamá, y ella me coge. Y después, cuando nosotros volvimos al hotel, seis meses después, yo tenía mi segunda experiencia en la escuela. Oh, seis meses después, entonces lograste por seis meses. Sí. Entonces, toda esta historia de Catarina está narrada en este libro, y sin duda que han pasado muchos años, pero todavía me imagino que las heridas están presentes, ¿no es así? Ahí está el libro Stolen, que es robada. Vamos entonces a darte la oportunidad, amor, que estás pues muy, no, acongojada con lo que estamos oyendo. Sí, sí, sí. Dime, tú que ayudas a cientos de niñas igual que ellas. Sí. Dime una experiencia que has tenido en los últimos días. Bueno, yo conocí a Catarina hace dos años y medio. Yo estaba yendo a una conferencia de misioneros, porque yo hago diferentes trips de misiones. Sí. Y la conocí a ella, y en ese tiempo yo no estaba trabajando porque había dejado mi carrera para lograr a ver qué era lo que Dios quería que yo hiciera con mi plataforma. Y empecé a, I found out de tráfico humano. Bueno, yo era de las que pensaba que tráfico humano pasaba en otros países, no que pasaba aquí. Y empecé de averiguar sobre eso, conocí a Catarina. Y entonces, junto con Catarina, ¿cuántas más has conocido? Varias, muchísimas. Dime una experiencia que has tenido con alguien que has podido ayudar a borrarse los tatuajes. De allí lo que yo logré hacer es comprar un negocio de tatuajes, porque yo descubrí que a las víctimas y a los víctimos le están poniendo tatuajes, como el holocaust, que significa que son propiedad de ellos. Y lo que nosotros hacemos es les quitamos los tatuajes, les quitamos las marcas y también cualquier tatuaje que ellos tengan que los ayude con tener una vida nueva y ayudarlos a quitarse esa marca. He trabajado con muchachas que Catarina nos han traído, también con, ahorita estamos trabajando con una muchacha que es Miami Beach Police, estamos tratando de trabajar con ella y con varias muchachas, otras de Naples, que ella viene cada como seis meses y le hacemos el procedimiento. Porque tenía muchos tatuajes. Tienen tatuajes que les ponen como barcodes, no sé cómo se dice en español, los barcodes. Sí, como los códigos de barra. Código de barra, los nombres. Como si fuera una lata de un supermercado. Como si fuera una lata, los nombres de los captores, como ella es la reina de él, cosas así, se las ponen en los cuellos, se las ponen en las manos, se las ponen en los dedos, o les ponen marca de dólar, cualquier cosa para que las que la vean sepan que ya le pertenecen a alguien o para que ellas mismas se sienten que están marcadas. Así es, y que no se pueden escapar de esa banda, que es una banda criminal. Te doy la última palabra a mi pregunta. ¿Has podido recuperarte? Sí, claro, con Dios nada es imposible. Ah, eso es verdad. Y también cuando yo fui en el segundo B, ellos se ponen cocaína en mi vida y después me trauma. Si ellos te hicieron que te convirtieras en una adicta a la cocaína, para mantenerte controlada. Y está muy importante, María, que los padres saben quién es los amigos en la vida de tu niña, tu niño. Y no se permite, la gente mayores, de hombres y eso que quiere entrar en la vida, busca en los Facebook y en social media. Es muy importante. Dos cosas importantes. Los hijos no pueden estar con amistades de una edad mayor que la de ellos y hay que saber quiénes son esos amigos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y bueno, esperemos que el público te recompense y que compre tu libro. Un gusto. Muchísimas gracias por ese buen trabajo. Ya regreso con más. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al hombre que hace que uno duerma bien, que se llama Félix Suárez. ¿Cómo está usted, Suárez? Muy contento de estar aquí esta noche. ¿Cómo estás? El gusto es nuestro, porque usted sabe que yo me acuesto pensando en usted. Muchas gracias. Mira, qué bueno. Si usted supiera la cantidad de gente que le gustaría que pensaran así. Yo me imagino, pero la realidad es que estoy hablando de una manera literal, porque es que yo me acuesto en una de estas fantásticas estructuras que hacen que yo duerma toda la noche, para arriba y para abajo. La realidad es que funciona. Cuéntenme por qué funciona. Mira, María Elvira, este producto es maravilloso. Nosotros tenemos una misión maravillosa también, que es la de llevar a ustedes este producto fantástico que realmente ha revolucionado la forma que las personas duermen. Nosotros tenemos testimonios indefinidos de personas que han utilizado este producto y han renovado su vida, han cambiado su vida. Yo hoy esta mañana tuve una persona que fue a la tienda con su hijo, lo recomendó, muchachos jovencitos, con su señora, compraron su colchón. Los recomiendan porque es algo maravilloso. Ustedes deberían venir a la tienda a probarlo. Es un producto que se adapta a las curvas de tu cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no guarda alergias, no guarda la humedad. Tiene una temperatura perfecta, no tiene ni frío ni calor, te hace sentir maravillosamente bien. Y dígame la gente que tiene problemas de circulación, problemas gástricos sobre todo, que tienen reflujo, que tienen que dormir más o menos paraditos. Y lo que nosotros hemos hecho, María Elvira, es que hemos incluido en este producto maravilloso lo que es la pieza de resistencia, la base eléctrica ajustable, que es algo que ha transformado la forma en que las personas duermen porque te ayuda contra problemas y trastornos que todos los seres humanos tenemos. Todos nosotros lo tenemos, tarde o temprano. Problemas como insomnio, problemas como reflujo gástrico, personas que mezclan alimentos, personas que no pueden respirar bien por la noche, personas que sufren de ataques de momento, de dolores de espalda o dolores de cintura. Es un producto extraordinario. Y esta cama, ahora, nosotros, este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, que es el Memorial Day Weekend, vamos a tener una sorpresa especial para todos los clientes de María Elvira, que es que tenemos el 0% de interés hasta 60 meses, algo que no se usa muy a menudo y no es fácil de conseguir. Y lo tenemos para nuestros clientes solamente estos pocos días que quedan durante este fin de semana. Así que aprovechenlo porque tenemos los precios rebajados y el 0% de interés hasta 60 meses. Quiere decir que los pagos van a ser extraordinariamente bajitos. No, y sin duda, acuérdense que la palabra mágica es mi nombre, todo aquel que llegue diciendo María Elvira, mejor precio, mejor trato, mejor servicio y todavía un regalito más. No dejen de mencionar la palabra clave, María Elvira, cuando vayan a la tienda, no le vamos a dar un regalito, como dijiste tú la semana que viene. Regalote. Un regalazo, correcto. Así me gusta. Así es. Gracias, hasta mañana. No, gracias a ti, un cariño. Si deseas ver de nuevo este programa, entra a www.miratv.tv y haz clic en A la Carta. Mira TV A la Carta, ahora en Internet. Mira TV A la Carta, ahora en Internet.